Hay información en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital. Vamos contigo, Jatsy Valdés. Jatsy, te escuchamos. ¿Qué tal, Noelia? Sí, este saludo desde calles de la colonia Tabacalera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde en esta tarde se registra una movilización por parte de cuerpos de emergencia. Es sobre carriles laterales de Paseo de la Reforma en dirección al poniente, cruzando lo que es Bucareli, en donde se registra un percance automovilístico que lamentablemente deja muy herido a un paramédico. Este paramédico venía a bordo de una motocicleta cuando es embestido por un automovilista y ya es atendido precisamente por otros paramédicos, tiene al menos una fractura expuesta. Esto también ha movilizado a personal de la policía capitalina. Y bueno, pues esto, repetimos, ocurre en carriles laterales de Paseo de la Reforma. El reporte que tenemos. Pues muy lamentable, gracias Geatzi por el reporte, vamos a seguir pendientes de las calles de la capital contigo.